Con su venia, Presidenta, compañeros diputados y compañeras diputadas, la atrocidad que se está cometiendo contra el pensioniste y el sistema mexicano de pensiones es tan agravante como inadmisible. Se trata de la evidencia más palpable de un proyecto de gobierno que, anclado en los principios más profundos del neoliberalismo, busca despojar a los trabajadores y sus familias de los derechos al bienestar y seguridad social que por tantas décadas fueron motivo de lucha popular. El dictamen que hoy es objeto de discusión de esta cada vez menos honorable Cámara, disfrazado con la careta de una corrección institucional moderna, porque sí, los de las máscaras son ustedes. Es increíble el cinismo y la hipocresía con la que vienen aquí a mentirle a la gente, porque número uno, sí habrá participación privada y aquí mismo se está presentando. En la presentación de la iniciativa se determina que el pensioniste, órgano desconcentrado del Issste, se encienda de éste y se modifique su naturaleza jurídica para convertirse en una empresa de participación estatal mayoritaria, lo que da lugar a que vaya a haber participación privada minoritaria, o como se discutió, que el 51% sea para el Estado y el 49% para la inversión privada. Eso no es ninguna mentira, señoras y señoras, esa es la verdad. Y a toda la gente que nos está viendo por el canal del Congreso, le invito a que esté consciente y esté informada sobre esto. Punto número dos. En el artículo dos, fracción quinta, se establece lo siguiente. El gobierno federal no respondería por las obligaciones a cargo de la nueva sociedad, ni de las minusvalías ocasionadas por una variación negativa en el valor de las acciones de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que opere. Asimismo, estas sociedades no serán consideradas entidades pares estatales. En otras palabras, en dado caso de un quebranto financiero, el gobierno federal no le va a responder a los y las millones de trabajadores que durante tantos años han luchado para tener un ahorro y tener un futuro mejor. Punto número tres. Los remanentes que anteriormente se reinventían en los trabajadores que ganaban menos de cuatro salarios mínimos, ahora la nueva junta directiva determinará si se aprueba o no esta reinversión. Esto opone al desamparo a los millones de trabajadores en nuestro país que obtienen un ingreso inferior a los cuatro salarios mínimos. Es decir, reformas como esta no hacen más que degollar entre burlas y fatal hipocresía la energía reivindicadora que desprendió del esfuerzo de movimientos laborales tan significativos para la construcción de un marco jurídico justo para el trabajador. El respeto al retiro digno y la seguridad social tienen que ser estandartes y renunciables en la construcción de un país en el que el bienestar de la ciudadanía sea la prioridad. Porque señoras y señores, los responsables de lo que está pasando hoy en nuestro país, de la crisis económica, de la violencia, son ustedes. Los partidos de siempre que a los jóvenes nos han cerrado las oportunidades. Sí, si le buscamos responsables ha sido este gobierno, tanto del PRI como del PAN, que lo único que han hecho es llevar a este país a la situación en la que nos encontramos hoy en día. Como portavoz de amplios sectores de las juventudes de México, les aseguro que lejos de ser apáticos a estas situaciones, estamos muy preocupados. Porque de por sí ya hay un panorama bastante complicado y bastante difícil para los y las jóvenes. Como para que ahora sea aún más complicado el futuro y presente de los millones de mexicanos. Jóvenes de todos los rincones de la República, denunciamos la alevosía con que el gobierno pretende extinguir nuestras posibilidades de un futuro en donde nuestras vidas no estén indefensas a las fauces del gran capital. Y en cambio, exigimos que los altos funcionarios públicos renuncien a sus ofensivos privilegios, incluyendo las superpensiones pagadas con el dinero del pueblo. Las pensiones no pueden ser entendidas como un mecanismo individual de ahorro sujeto, como se está sugeriendo ahora. A las fluctuaciones de un mercado cada vez más inestable, en cambio, tienen que ser la expresión más concreta de un Estado que base su progreso en la solidaridad nacional e intergeneracional. Diputadas y diputados, de verdad es lastimoso y aberrante ver el comportamiento y ver la manera en que han actuado este día. Pero recuerden una cosa, la historia nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y en ese proceso cada uno va a ser pesado por las acciones, porque lo que están haciendo hoy va a perjudicar a millones de personas. Mi familia y mucha gente que conozco depende de pensiones. Pero gracias a su traición... Concluya por favor su participación, diputado. Ya concluyo. Gracias a la traición que están haciendo. Muchas buenas tardes, amparados. Que queden ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.